Roberto Sosa, ¿cómo estás? Bien, pues qué lata, ¿eh? Qué lata, ¿no? ¿Les damos? No, vienen aquí contentos saludando a toda la banda. Hoy quisimos hacerte un close-up porque eres un tipo que... Tienes poquitos años, ¿no? En esto del cine, apenas como comenzaste en esto de la actuada. Sí, estoy ahí haciendo mis pelinos. Sí, yo sé, yo sé, yo sé. Y pues por eso quisimos venir, porque sabemos que eres un muchacho que le gusta el teatro, le gusta el cine, le gusta la actuada y que compartes este gusto por el séptimo arte con nosotros. Yo, la verdad, me considero un ser afortunado porque este año tengo cinco proyectos de cine que dos ya se estrenaron, uno está en cartelera y dos están por estrenarse. Primero se estrenó Victorio, donde interpreta ahí a un transvesti. Luego se estrenó El Baile de San Juan, que es una película más como festivalera, de Pancho Atié, con quien ya habíamos hecho antes Lolo y Fibra Óptica. Y esta ahora es sobre el siglo XVII, una película sobre la época de la colonia, una época que realmente no se había tratado en el cine en México. Y está por estrenarse Tlatelolco, que hago a Gustavo Díaz Ordaz, presidente de México en los sesentas, en el sesenta y ocho concretamente, dirigida por Carlos Volado. Y Orol, El Rey del Churro, una película sobre Juan Orol, un director de cine de películas de rumberas de los años cuarenta, cincuenta, sesentas, que era un director, mucha banda no lo conoce, porque realmente es un cine que de pronto lo tildaban de malo, que eran churros, pero de alguna manera es como un parteaguas para el cine de rumberas. Un cuate que viene de España, que se trae actrices cubanas, se casa cinco veces con actrices a las cuales les da sus personajes protagónicos. Y ahí me aviento un personaje de la edad de veinticinco años a los ochenta y cinco. Esa se estrenará, yo creo que, pues, para finales de este año. Y ahorita está en cartelera Aviento en Contra, que es la primera producción de Celeste Films, con Bárbara Mori, Chema Torre. ¿Cómo veo el cine? La verdad es que siempre tenemos ganas de que se haga más. Creo que en un país en donde hay tanto potencial, no solamente en términos de directores, sino de guionistas, editores, fotógrafos, actores, vestuaristas, ambientadores, el staff mexicano que siempre se ha caracterizado por ser de los mejores en el mundo porque son bien entrones, editores, en fin, guionistas. Creo que nos mereceríamos tener muchísima más producción, creo que tendríamos que tener muchísimas más opciones para poder ver y creo que no depende nada más de los exhibidores y de los distribuidores. De hecho, la semana pasada, esta semana, andábamos en la Cámara de Diputados presentando una iniciativa de ley en donde lo que se está proponiendo es que en lugar del 10% de exhibición al cual estamos ahorita regidos en términos de distribución y de exhibición en las salas en México, se aumente o se incremente a un 30% en relación a las películas extranjeras que se exhiben. Sin embargo, tiene esta petición como doble arista porque creo que para poder tener más espacio en salas, necesitaríamos ser mucho más competitivos y tener un cine de más calidad. Claro. Creo que para ser exigentes tenemos que ser primero que ser exigentes con el trabajo que nosotros estamos realizando y en ese sentido, pues los distribuidores tienen un argumento que es muy sólido, muy fuerte. Señores, si la sala está vacía, pues ¿por qué voy a mantener una película que no está vendiendo? Mejor meto una película gringa o meto una película más taquillera de cualquier país, pero que me vaya a dar muchos más dividendos. No tengo por qué sostener una película que tiene dos personas en la sala. A ti te ha tocado estar como en diferentes épocas, ¿no? Desde chavito ver a toda tu familia en este rollo y después vivir tu juventud o tu adolescencia y creo que ha pasado por diferentes etapas el cine mexicano. Ahorita, digamos que del 1 al 10, ¿cómo estamos? Mira, Alex, yo lo que pasa es que, por ejemplo, me ha tocado, siempre se la, o sea, yo llevo que 34 años trabajando en cine, que me he tenido la fortuna de tener así como trabajo ahí constante. Y siempre se le ha llamado al cine que se está haciendo en ese momento el nuevo cine mexicano, ¿no? O sea, ese término del nuevo cine mexicano es... Es que el nuevo cine mexicano siempre será nuevo en la medida en que se siga realizando. En los 70s, pues las películas de Felipe Casals, Arturo Ripstein, Sergio Elhovich, Gonzalo Martínez, Alfonso Arau, ese era el nuevo cine mexicano. En los 80s viene María Novaro, Dana Rosberg, Carlos Carrera, Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro, ¿no? Toda esta banda y ese era el nuevo cine mexicano. Luego, y así, ahorita las que están, pues es el nuevo cine mexicano, ¿no? Este, yo creo que en donde empieza como a despertar un poco más el interés o el nuevo interés por el cine mexicano es en las distribuidoras, ¿no? En Fox, en Universal, en 20th Century Fox, o sea, en las distribuidoras norteamericanas que empiezan a distribuir las películas mexicanas ya con más copias y el interés del público. En los 70s y 80s espantamos al público de las salas, o sea, ya era así que venían las muestras de cine mexicano, de cine así, del foro de la Cineteca o la muestra de cine y ya, mañana toca la mexicana, no voy, ¿no? Porque era sinónimo de viene el churro. Oye, ¿pero de quién fue la culpa? Porque muchos le han echado la culpa a todos los albureros y a toda la onda. Pues yo creo que culpa, más que, cambiamos la palabra culpa por responsabilidad. Yo creo que la responsabilidad fue la falta de atención en la calidad de la producción cinematográfica de la época, que fue todo el sexenio de Echeverría, todo el sexenio de López Portillo. Digo, Margarita López Portillo, pues, terminó quemando la Cineteca con un acervo fílmico impresionante, ¿no? Con un tesoro cinematográfico nacional. Y Luis Echeverría también empezó a producir, o sea, a darle dinero a estas películas de muy nimia calidad, en donde lo importante era el albur, lo importante era hacerla con el menor presupuesto posible, sin importar que el público se interesara por las películas y lo consumiera para crear una industria. Y entonces, pues, evidentemente el público salió corriendo de las salas. Los noventas, dos miles, el asunto de la piratería, ¿no? El asunto de, o sea, de que ya las películas las consumimos más fácilmente, comprándolas en veinte pesos, en quince pesos, en el tianguis, que pagando en una sala. Porque no todos tenemos acceso a pagar lo que cuesta ahorita un Cinemex, un Cinemark, o sea, ¿no? Porque alguna le... 50 baros tuyos. Más palomitas, más refresco, más estacionamiento, más la familia, ya te avientas cuatrocientos, trescientos, quinientos baros, que, pues, no todas las familias tienen la posibilidad económica de gastarse esa lana. Entonces, de pronto, pues sí, es más fácil comprarlo en la piratería, pero le das en toda la torre a la industria cinematográfica, porque no hay manera de que se recicle la lana que entra. Roberto, ahorita que estabas platicando justamente de la fuga de talentos, este cine que le llaman cine mexicano, que está haciendo Babel con González Iñárritu, González Iñárritu con Babel, que está Del Toro, que está Cuarón, pues, que le llaman... A mí me confunde, ciertamente, que le llamen cine mexicano, o cine ya hecho por mexicanos, pero, pues, la mayor parte de la producción es extranjera. Pues sí, pero sería como preguntar si Facebook, por el hecho de haber nacido en Palo Alto, California, es norteamericano. Pues lo usa el mundo, ¿no? Yo creo que en este momento ya, y me choca el término porque de pronto ya suena como a lugar común o a panfleto, con este asunto de la globalización, yo creo que ya no hay lugar ni espacio para abanderamientos nacionalistas. A lo que voy es, como bien dices, un director mexicano con una producción norteamericana que llama a un actor español. Pues ya, ¿de qué país pertenece esa película? Y acabas de dar el ejemplo más claro que nos ejemplifica tal situación, Babel. Pues Babel es una torre construida a partir de seres que hablan distintas lenguas, que vienen de distintos lugares y que conforman y construyen una misma edificación. Yo creo que en este momento los medios, tanto redes sociales como los medios cinematográficos, como lo que ocurre en el mundo, ya no tiene banderas, ya no... Es decir, sí, puede ser una producción china, pero resulta que, pues, este, la idea es a partir de una novela inglesa. Es decir, creo que todos tomamos prestado, todos nos inspiramos en función de lo que vamos teniendo a la mano. Insisto, es... Yo uso Blackberry y resulta que Blackberry, pues, este, en sus oficinas centrales están en Canadá. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que mi Blackberry es canadiense o es de Taiwán porque ahí se fabricó o es mexicano, ¿no? Porque aquí se distribuyó. Porque aquí se distribuyó y porque el que lo usa es mexicano. Este, y lo mismo con las redes sociales, siento que lo mismo con el cine. Y yo creo que es un bien, es algo benéfico para el cine porque somos seres humanos que queremos contar historias. Más allá de fronteras, más allá de nacionalismos, más allá de limitaciones que nos abanderen con pasaportes, con visas, con fronteras, con limitaciones. Este, ¿no? Nosotros mismos nos quejamos de la chingada ley esta Arizona en donde quieren poner, ¿no? Un muro para dividirnos entre los güeritos, los blanquitos, contra los prietos, chaparritos. Este, nosotros mismos estamos en contra de esas fronteras y de esos límites. Y yo creo que eso también debe aplicarse en este caso al cine. Y yo creo que le hace muy bien al cine, que es de lo que estamos hablando, que se rompan esas fronteras y que convivan y se distribuyan y se contribuyan y se coproduzcan los proyectos con televisión española, con Argentina, con Estados Unidos, con Inglaterra, con Telefrancia. Si la cinematografía, por ejemplo, latinoamericana, que es algo que se intentó en los setentas, con Miguel Litín, Paul Le Duc, con toda esa banda así, este, medio izquierdosa, este, querían como juntar la cinematografía latinoamericana para que dejara de ser película chilena, película argentina, película hondureña, película brasileña, mexicana. Juntar las cinematografías porque sería la única manera de competir con un monstruo tan gigantesco como es la industria cinematográfica norteamericana, ¿no? Donde producen cuántas películas te gusta al año. No hay manera de competir contra esa industria ni juntando toda la cinematografía latinoamericana. Entonces, habría que juntar no solamente la latinoamericana, sino la iberoamericana, ¿no? Y entonces invitar también a España y juntarnos para poder fortalecer una industria que en este momento está totalmente debilitada. ¿Qué cine es el que le gustaría hacer? ¿Le gustaría trabajar con estos directores que estamos mencionando? Digamos, el cuartel general de Guillermo del Toro en España, o González Iñárritu en el mundo, o Cuarón en Estados Unidos. No, por supuesto, este, digo, toda experiencia, por supuesto, siempre es enriquecedoramente maravillosa, este, tengo la suficiente facha para salir de monstruo en una película del toro. Exacto. 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 Por supuesto. Ya vas a ser presidente, ¿no? Expresidente. Ya voy a ser a Díaz Ordaz, ¿no? Pues mira, ¿para dónde voy? Pues ahora sí que a seguir trabajando en proyectos variados que me propongan una exigencia actoral que me siga aprendiendo como me prende mi profesión y mi carrera. Los cinco proyectos que se estrenan este año en cines son bien distintos, ¿no? Uno es un transexual, uno es un presidente, otro es un cineasta, otro es un policía judicial, el otro es un matón ahí con Mel Gibson en la cárcel de Veracruz y no sé qué. Y he tenido... Esta está buena. Esta está buena. ¿Cómo se llama? Es la que sale también Fernando Becerril, ¿no? Sale Becerril, sale Daniel Jiménez Cacho, Jesús Ochoa, que somos los tres hermanos, Jesús Ochoa, Jiménez Cacho y yo, somos los tres hermanos que le hacemos la vida imposible en el interior de la cárcel, Mel Gibson. No sabemos cuándo se va a estrenar, en inglés se llama How I Spent My Summer Vacation, pues luego ya ves que en español le ponen un título así de... Las bujambilias tres. Pasé por el baño y no me limpié, ¿no? Es decir, nada que ver. ¿Van a hablar en español o en inglés? No, en inglés, está hecha toda en inglés. No sabemos, Mel Gibson cometió el error de echarse encima a toda la comunidad judía de la industria cinematográfica, que pues son los que finalmente manejan el mercado allá. Y a las mujeres también por pegarle. Y entonces, pues está como en tela de juicio la fecha de estreno de ese proyecto, pero pues ¿para dónde voy? A eso, a seguir buscando personajes variados, distintos, diversos, que propongan algo con lo cual el espectador se pueda conciliar, comunicar, comulgar e identificar o no identificar, pero que el público siga disfrutándolo. La caracterización de Díaz Ordaz me parece extraordinaria. Esa está chidísima. Y va a estar cabrón. Yo creo que va a ser de tus personajes que la gente va a recordar. Ojalá, ojalá. Es un gran trabajo que hizo Fernando de Legarreta, que es un extraordinario maquillista caracterizador. Es a lo que voy. O sea, Guillermo del Toro, por ejemplo, yo lo conocí cuando hicimos Cabeza de Vaca, una producción de Nicolás Echeverría, que tardó 10 años en hacerse. Y Guillermo del Toro estaba ahí como maquillista. Y ve dónde anda ya Guillermo, ¿no? Porque es un pinche talento inenarrable. Lo mismo pasa con, ¿no? Del de Garreta seguramente en 5, 10 años igual andará haciendo sus películas también de quién sabe qué traiga en la cabeza. Pero a lo que voy es que hay un talento en este país no escondido, más bien con necesidad de expresarse. Porque escondido no está. Anda buscándole por todos lados para demostrar el talentote que tiene. Y nos vemos en el Teatro, Cáncer de Olvido, en el Teatro Julio Prieto, los jueves de octubre, hasta el primer jueves de diciembre, 8.30 de la noche, monólogo. ¿De qué se trata? Es un escritor que es juicioso, crítico, frente al aparato de Estado, frente a la sociedad. Lo están torturando para que deje de criticar al sistema. Y a partir de ahí empieza él a cuestionar a las instituciones que fundamentan o sustentan esta sociedad. Critica a la izquierda, a la derecha, a la iglesia, al Estado, a los militares, a la educación. Ya nos vamos. Y a partir de ahí se invita a la reflexión, al espectador, pero de una manera sarcástica, irónica, con sentido del humor. Y la gente se la pasa poca madre. Cáiganle. En el Teatro Shola, Roberto, te agradecemos mucho que nos hayas recibido aquí en tu teatro. Un saludo para toda la banda de La Lata. ¡Qué lata! Sí, vamos a ser latosos. Gracias, Roberto. Cuídate mucho. Nosotros nos despedimos. Esto es todo por Close Up en La Lata. Yo soy Alex Montiel. Siganme en el Twitter. Pásenla chido y nos vemos en el cine. ¡Gracias!